Una sola noche bastó para de ti enamorarme No sabías mucho de mí, sabía yo algo de ti No podía dejar de hablarte Apenas un minuto después, yo ya te cantaba con mi guitarra Quería que sintieras por mí lo que por dentro guardaba Pasaba más que rápido el tiempo y mi alma empezó a temblar Me hablaste de historias de amor, te hablé de historias de amor Cosas ya sin importancia Y luego yo tu mano tomé, sentí como me hervía la piel Te susurré al oído una canción de amor Nuestros labios se unieron en un beso Enséñame a olvidar lo que he vivido junto a ti O déjame inventar que soy tu amor perfecto Te di lo mejor de mí, te di mi vida Y ahora tu historia de amor conmigo está perdida Una sola noche bastó para desilusionarme Desde esa historieta de amor que habían vivido los dos No terminó de borrarse Mentiste por quererlo ocultar No podías tú dejarlo de ver Usaste mi cariño sin compasión Hoy suspiras buscando mi regreso Enseñame a olvidar lo que he vivido junto a ti O déjame inventar que soy tu amor perfecto Te di lo mejor de mí, te di mi vida Y ahora tu historia de amor conmigo está perdida Y ahora tu historia de amor conmigo está perdida